hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en día las grandes empresas han optado por lanzar al mercado productos aparentemente saludables estos acompañados de algunas estrategias de marketing publicitario han logrado tener altos índices de venta no obstante algunos de ellos mienten respecto a los ingredientes con los que son elaborados es por eso que el día de hoy te voy a presentar 8 alimentos que son mentira estás en el planeta de los secretos iniciemos número 8 corn flakes de kellogg's iniciando con ese top se encuentran uno de los cereales más famosos a la hora del desayuno me estoy refiriendo a los corn flakes desafortunadamente este producto no es tan sano como lo aparenta y con el paso de los años su calidad ha deteriorado considerablemente esto pudo ser comprobado gracias a un estudio donde se demostró que los micronotientes incluidos en ese cereal como lo son el ácido fólico y el hierro fueron reducidos en un 50% aproximadamente pero lo más alarmante es que el calcio desapareció por completo de este producto perdiendo hacia un gran valor nutricional como cereal número 7 salchichas de pavo food en el séptimo lugar se encuentra las salchichas de pavo food las cuales generalmente se encuentran disponibles por un precio bastante accesible lamentablemente aunque muchas personas disfrutan de su sabor no se puede comprobar si realmente están elaboradas con pavo esto debido a que en su empaque se puede leer que contienen carne de ave pero nunca se especifica de qué tipo además contiene 15 ingredientes diferentes entre ellos nitrito de sodio mismo que puede llegar a ser cancerígeno si es consumido en exceso número 6 palomitas actú sabor mantequilla en la posición número 6 se encuentra las palomitas actú sabor mantequilla las cuales se han convertido en las favoritas de muchas personas sin embargo para la sorpresa de muchos de los consumidores éstas no están elaboradas con mantequilla de verdad para poder lograr ese sabor tan característico se utiliza un aceite pintado y con saborizantes artificiales además de esto cada empaque contiene una cantidad de sodio cubriendo casi el 50 por ciento del recomendado para un adulto número 5 tortillinas integrales de la tía rosa el quinto lugar le pertenece a la presentación integral de las tortillinas que de acuerdo a su eslogan son famosas por su rico sabor casero aunque este producto promete ser rico en cantidades de fibra te sorprenderás cuando descubras que no es así esto debido a que cada tortilla contiene aproximadamente 2 gramos de fibra y según la norma oficial para que un alimento pueda ser considerado adicionado con ese nutrimento debe ser igual o mayor a 2.5 gramos por porción por lo último no se puede afirmar que este tipo de tortillas sean integrales realmente además que cuentan con un alto índice de sodio número 4 yogur al pura en la posición número 4 se encuentra el yogur al pura que puede ser encontrado en diferentes sabores y presentaciones curiosamente en la página oficial de este producto se puede leer que ésta está elaborado 100% de leche natural de vaca y frutas naturales sin embargo estas afirmaciones no podrán estar más alejadas de la realidad debido a que en el etiquetado de su empaque se pueden leer cosas totalmente distintas estos yogurts son fabricados con un preparado de fruta el cual es una combinación de ingredientes altos en azúcar saborizantes y colorantes artificiales número 3 el chocolate abuelita el tercer lugar de este puesto lo ocupa uno de los chocolates más famosos y emblemáticos de méxico se trata del chocolate abuelita famoso por tener como imagen oficial a zara garcía quien fue una exitosa actriz de la época de oro del cine mexicano desafortunadamente este producto no puede ser considerado como un chocolate natural debido a que contiene pasta de cacao lecitina de soya grasa vegetal saborizantes artificiales poliglicerol de poliricinoleato y cocoa en polvo los chocolates tradicionales son elaborados con máximo tres ingredientes y no siete como lo es el caso de este producto número 2 vitaloe la posición número 2 corresponde a una bebida que ha ganado gran popularidad en los últimos años debido a uno de sus ingredientes se trata del vitaloe el cual es vendido en una llamativa botella donde aparentemente se pueden observar pequeños trocitos de sábila la sábila se destaca por contener vitamina a b c e b1 b6 y b2 incluyendo también ácido fólico sin embargo la bebida del vitaloe ofrece también grandes cantidades de azúcar y una mínima parte de sábila por lo tanto no es recomendable consumir este producto en exceso ya que cada una de sus botellas puede llegar a contener hasta 6 cucharadas de azúcar y finalmente número 1 salsa katsu finalizando con este top se encuentra en el primer lugar uno de los productos con más índice de consumo en diferentes partes del mundo se trata de la salsa katsu la cual debe tener por lo menos el 12% de sólidos totales de tomate lo cual equivale a que el producto sea elaborado con aproximadamente 44 por ciento del fruto de este tomate tampoco debe contener altas cantidades de espesantes colorantes artificiales o de conservadores desafortunadamente esto no es así ya que un reciente estudio realizado por la profeco reveló que dos de las marcas más conocidas de salsa katsu como lo son james y la costeña no cumplen con lo estipulado además de contener grandes cantidades de jarabe de maíz el cual es alto en fructosa es por eso que se debe tener cuidado con este tipo de productos ya que la fructosa en exceso puede ser un detonante para sufrir problemas cardíacos si quieres saber un poco más de este caso o de los anteriores mencionados en este top te invito a visitar el canal y también recuerda visitar tu página www bravosnews.com el link te lo voy a dejar en la descripción espero que las grandes corporaciones sepan qué tan dañinos pueden llegar a ser sus productos en la salud de las personas algunas solamente se preocupan por aplicar buenas estrategias de marketing y de comercialización consiguiendo altos índices de venta por otro lado se aconseja revisar las etiquetas de los productos ya que como acabas de ver algunos de sus ingredientes pueden llegar a ser dañinos en tu salud si se consumen en exceso ahora que ya conoces algunos alimentos que son mentira me gustaría conocer tu opinión para ti cuál fue el alimento que más te sorprendió déjame tus comentarios aquí abajo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver sólo dale clic búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal de esta manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós cuídense mucho les habló y rimbrava se trataba de una imagen donde se puede observar la clásica botella de este producto con la única diferencia de que ahora su tapa era gris y el contenido del envase no era de color rojo sino más bien en una tonalidad un poco oscura pero lo más sorprendente fue que se encontraba acompañada de pequeños trozos de chocolate y también cambiaba la etiqueta la cual ahora era